La reciente adquisición de una camioneta Chevrolet Tajo color negra con un costo de 1.069.000 pesos para uso exclusivo de la presidencia municipal ha generado polémica, pero esta obedece a que esta compra no va de acuerdo con los principios de austeridad que impulsa el gobierno de la cuarta transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, así lo señaló el coordinador de la Comisión de Hacienda del Cabildo Municipal, Rodolfo Cardona. Gasto que no debería de realizarse, por eso no lo avalamos en el Comité de Adquisiciones. Creo que primeramente tendríamos que dar cumplimiento a satisfacer las necesidades que hay en las diferentes direcciones de requerimientos de herramientas, de equipos, y ya cuando habramos cumplido con brindarles todas las herramientas de trabajo, entonces ahí veríamos qué otro tipo de vehículos, pero que sean operativos, que vayan para el tema de los servicios públicos. Yo en esa parte es lo que he venido señalando en el Comité de Adquisiciones. Por su parte, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, a ser cuestionado a modo de burla, dijo que la camioneta estaba muy cómoda y que el color, él lo había escogido. Negro, porque así encontró la administración municipal. Muy cómoda, muy cómoda. ¿Y saben por qué la escogí negra? Eso sí yo la escogí. Porque ese fue el panorama que encontré en la ciudad cuando llegué, negro panorama. Y no quiero que se me olvide que si pierdo el rumbo nos va a pasar lo mismo. ¿Y cuando se vaya le va a cambiar de color? ¿Eh? Cuando se vaya le va a cambiar de color. No, no es mía, es de la ciudad. ¿Va a dejar negra? No, no, no. Yo voy a dejar cuentas claras. Digo, ya la estoy haciendo. Ya la estoy haciendo. Aseguró que junto con la compra de la camioneta de presidencia, vienen al menos la adquisición de 10 o 12 vehículos más, y que pronto darán a conocer la información a detalle. Son diferentes, son diferentes departamentos. Viene para la Secretaría de la Presidencia, viene para varios departamentos para obras públicas, la síndica creo que se hizo para atrás, porque estaba en una ley, ella solicitó, dice que no, que un trabajador de ella lo mandó, que ella nomás firmó. Pregúntele a ella. Yo no tengo ninguna información al respecto oficial de que se vaya a comprar vehículos. Ahora sí te quiero decir, estamos todos, somos parte de la misma administración, cada quien tiene sus funciones, su responsabilidad, pero también tenemos opiniones. Con imágenes y edición de Andrés Viera, informa para las noticias TVP, Omar Liz Zárraga. Gracias. 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 Gracias.